Casa Chagüe Casa Chagüe Medios de Comunicación presenta este seminario permanente de derecho a la justicia y periodismo, libertad de expresión, que a través de esta transmisión que hacemos de nuestra página de Facebook de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, lo llevamos a todos ustedes y estamos transmitiendo en vivo también por nuestra emisora digital fundada en el dos mil cuatro, Radio Superación. Ustedes pueden pueden escuchar también este seminario a través de nuestra página, triple W punto radiosuperacion smc punto com y por supuesto ahí se quedan en las aplicaciones de los podcasts, en Spock TV, en TuneIn, y en fin, en en muchos espacios más, en los cuales les estamos invitando a seguir este seminario permanente, derecho a la justicia y periodismo. Y bueno, en esta ocasión tenemos el honor de llevar a ustedes esta conferencia virtual, Medio Ambiente y Derechos Humanos, a cargo de la doctora Xochitl Guadalupe Rangel Romero, profesora investigadora de posgrado de la Facultad de Derecho, abogado ponciano Arriaga Legía, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y pues, ¿Quién más para darle la cordial bienvenida? Que en nuestro invitado de honor, como todos los martes y los viernes o los jueves, más bien, de repente se me vaya, sabe usted que con este de ir y venir en el trabajo, pierdo los días de la semana, pero aquí está el iniciador de este seminario permanente, mi querido irán amigo, el abogado Juan Maldonado. Licenciado, adelante, por favor, bienvenido a este seminario permanente. Coronelio, muy buenos días y muchísimas gracias, muy amable por la presentación. Efectivamente, el día de hoy es un gusto y en verdad, permítame decirlo, es un gusto contar con la participación de la doctora Xochitl Guadalupe Rangel Romero, es una persona brillante, en verdad, es una persona preparada por toda la trayectoria que viene desarrollando en el área académica como investigadora, ya Coronelio lo comentaba, ella es investigadora, profesora de tiempo completo de la Universidad Ponciano Arriaga Legia, de la Universidad Autónoma de San Luis, Potosí, tiene un currículum bastante interesante, y es doctora, este, pertenece a la Sociedad Mexicana de Criminología, y la Red de Investigadores Parlamentarios en Línea, Redipal, doctora en Gestión Educativa, por el Centro de Investigaciones para la Administración Educativa, y doctora en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Rápidamente, tres, cuatro detallitos sobre el currículum, porque es bastante amplio, conocedora del tema, y a todos los que nos siguen en las diferentes redes sociales, estamos en el seminario permanente, Derecho a la Justicia y Periodismo, Libertad de Expresión, el tema bastante interesante, Medio Ambiente y Derechos Humanos. Amiga Xochitl, bienvenida al seminario permanente, es un gusto volver a coincidir después de algunos años que tuvimos la fortuna de capacitarnos en unos temas en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos sobre temas de derechos humanos propiamente. Sí, maestro Juan Maldonado, agradeciéndote mucho la invitación al maestro Cornelio, también de la Editorial Corporativa de Medios y Comunicación, pues agradeciendo estar aquí en este seminario permanente, me parece muy interesante la actividad académica que ustedes están desarrollando, llevar las cuestiones de derechos humanos, cuestiones jurídicas, y las otras cuestiones relacionadas con estas ciencias, que nos permitan como visualizar algunos fenómenos sociales. Esta mañana dialogaremos un poco sobre medio ambiente y derechos humanos, y las implicaciones que tiene en el sistema interamericano de derechos humanos y las particularidades de este derecho humano en la proporción de la justiciabilidad de este derecho. Juan, ¿alguna indicación en particular o puedo ya iniciar? Tienes, digo, el tiempo, 40 minutos para desarrollar el tema. Al concluir tu participación, daremos la oportunidad a todos los compañeros que estén de hacer preguntas, sentimientos, comentarios, y a partir de ahí estaríamos llegando a la etapa final de de esta charla. Adelante doctora. Claudio, perdón, perdón, un segundo, Claudia, este, Claudia Martínez también es moderadora del seminario permanente, ella es premio nacional de periodismo, en una amplia trayectoria en el ejercicio periodístico, Claudia, buenos días, y adelante. Buenos días, Juan, pues bueno, aquí iniciando este tercer evento de este seminario permanente en el cual lo que estamos buscando es reafirmar nuestro compromiso con la sociedad desde cada uno de los ámbitos de competencia de nosotros y de los invitados, y hoy el tema que nos aboca este tema de pues la salud ambiental prácticamente también y los derechos humanos, queremos generar esa conciencia y esa reflexión sobre la importancia de proteger, de preservar y de fortalecer los recursos humanos, porque finalmente son la base de la existencia humana también. Espero que todos los participantes puedan hacer sus preguntas, puedan opinar, porque esta es una con un conversatorio interactivo donde la comunicación tiene que darse en ambos sentidos. Le agradezco a la doctora que haya aceptado esta invitación y bueno, pues no nos resta más que comenzar en esta mañana, Juan. Doctora Sochi, pues adelante, digo, el tema resulta interesante desde la protección en el marco constitucional, artículo cuarto constitucional, establece el derecho a un ambiente sano, y desde luego todo el gama, toda la gama internacional que se está construyendo en este tema, puesto que en noviembre del dos mil diecisiete, si no me equivoco, la Corte Interamericana emitió una sentencia en la cual daba la apertura para todos estos temas de lo que son considerados los temas de los DESCA, dentro de ahí está el medio ambiente. Adelante, doctora, y bienvenida. Pues muchas gracias y vamos a iniciar. La idea de esta mañana es que podamos dialogar sobre el medio ambiente, el derecho humano ambiental, y la relación que tiene con los derechos humanos. Nosotros sabemos que hay una crisis ambiental, y la crisis ambiental tiene como derivación una repercusión inmediata en el ser humano. Sin embargo, esta repercusión inmediata en el ser humano no solamente aborda los aspectos biológicos, sino que también tiene una gran repercusión en el goce de ciertos derechos para el ser humano. Entonces, en esta relación de medio ambiente y derechos humanos, sabemos que la degradación ambiental, hay como derivación también, pues, afectación directa a algunos derechos que va a tener la persona. Es por esa razón que hoy, en pleno siglo XXI, existe un gran debate sobre si verdaderamente el derecho a un medio ambiente sano es un derecho autónomo en particular, en las particularidades de los derechos humanos, o si es un derecho que forzosamente requiere la conculcación de otro derecho para poder ser justiciable. Y esto es parte de lo que también ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que en algunos momentos lo ha retomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la correlación de la justiciabilidad de ciertos derechos. En particular, hoy vamos a tocar el medio ambiente, pero como bien lo comenta el abogado Maldonado, pues, también hay otros derechos que, dentro del artículo 26 del Pacto de San José, pues, se encuentran algunas circunstancias especiales en las formas de cómo deben ser estos derechos de forma justiciable. Y entonces, partimos de aquí. El goce de algunos derechos, como el medio ambiente, tendremos que visualizarlo si corresponden de forma específica a derechos humanos autónomos, o si corresponden a derechos humanos conexos. Y eso trae como derivación algunas repercusiones a nivel de derecho doméstico y a nivel de derecho internacional. Entonces, el planteamiento de lo que vamos a comentar esta mañana tiene que ver con esto, si verdaderamente el derecho humano a un medio ambiente es autónomo o no. Y la autonomía implica la forma en la cual se va a poder hacer o se va a poder llevar a cabo la justiciabilidad de este derecho, entendiéndose por justiciabilidad la forma en la cual se recurre ante la autoridad para la protección y garantía de los derechos que tiene la persona. En particular, les quiero hacer mención que en el sistema interamericano de derechos humanos, el derecho a un medio ambiente sano se encuentra reconocido en un protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto ha hecho que muchos juristas, inclusive algunos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso consideren que el medio ambiente como derecho no es un derecho autónomo. Y les voy a explicar por qué. Nosotros tenemos reconocidos en el sistema interamericano de derechos humanos como nuestro máximo instrumento normativo, sería la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero al momento en que nosotros le damos lectura a este instrumento normativo, no encontramos por ninguna parte el derecho a un medio ambiente, en particular el tema que estamos tocando. Y entonces trae como derivación que algunas personas dentro y en la utilización del método exegético consideran que como no se encuentra el derecho humano o medio ambiente dentro del Pacto de San José y o mejor conocido como Convención Americana, este derecho no puede ser contemplado como un derecho específico para la persona. Y en realidad ese es el debate jurídico que ha traído la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2017. Si aunque no se encuentre el derecho humano o medio ambiente en la Convención Americana puede ser justiciable o no. Déjenme les comento también que el medio ambiente como derecho se encuentra en lo que yo les comentaba un protocolo adicional. Este protocolo se encuentra o se llama protocolo de San Salvador de 1988 y es aquí en donde en el numeral 11 se encuentra establecido que existe un medio ambiente. Pero si ustedes logran visualizar lo que yo trato de comentar, no está en la Convención Americana, pero sí está en un protocolo adicional. Se ha dicho desde las estructuras del derecho internacional que los protocolos adicionales a las convenciones internacionales pues siguen siendo corpus juris. Y entonces la dinámica del derecho humano que aunque no se encuentre constreñido en un pacto de San José pues sigue constreñido a un corpus juris específico. Pero la controversia es esta. Y más adelante lo retomaré en la opinión consultiva número 23 que ha estado ya en la Corte Interamericana de Derecho. Y en particular les quiero comentar que en este protocolo de San Salvador se ha reconocido en su numeral 11 que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho que tiene la persona y es una obligación a cargo del Estado el reconocerla, el materializarla, en ofrecer un medio ambiente y en sobre todo preservar. Y eso es algo muy interesante porque a nivel de DESCA por ejemplo la obligación que tienen los Estados implica mucho la preservación del derecho y la continuidad a perpetuidad de algunos derechos que tiene la persona. En particular como ustedes lo saben en nuestra constitución política nosotros encontramos el derecho humano, el derecho positivado de un medio ambiente en el artículo cuarto y esto es importante porque de la desde las estructuras normativas nacionales pues consideramos que existe el medio ambiente pero no nos deja claro el legislador o bueno nos no nos deja claro el poder constituyente en particular si este derecho es autónomo o es conexo a un derecho que tiene la persona. Y esto quiero hacerlo en comentario específico a lo que me he referido desde lo que he iniciado es que el derecho a un medio ambiente en particular se ha considerado por muchos teóricos y juristas inclusive en algunos tribunales internacionales que es un derecho que viene seguido a otros derechos. Y como es un derecho ligado a otros derechos por sí mismo no se puede solicitar la justiciabilidad de un derecho humano al medio ambiente. Pero ¿qué significa que este derecho esté ligado a otros derechos? Si colocamos como ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la vida es un derecho conexo al ser humano porque forzosamente tiene que existir la vida para que la persona en particular pueda ejercer otros derechos. Esto significa una teoría que nosotros hemos llamado teoría de las propiedades conexas de los derechos que trae como derivación que algunos derechos forzosamente requieren la preexistencia de algunos otros para poder ser efectivos. Y eso que hay como derivación si lo colocamos en este rubro, si verdaderamente el medio ambiente es un derecho conexo o es un derecho autónomo al ser humano y por tal o tanto requiere una protección, una protección especial. Entonces, el derecho a un medio ambiente se ha colocado desde las normativas internacionales como un derecho que forzosamente requiere la protección del Estado. La protección y la preservación, porque hablamos de que algunos derechos que se le han catalogado como DESCA, pues requieren forzosamente la preservación de ciertos contextos y la preservación de ciertos contextos implica que el Estado tiene que hacer más cosas. Estas más cosas implica pues materializar algunas políticas públicas en ciertos contextos públicos y privados o sociales que den como derivación la armonía y la preservación inmediata de ciertos derechos. Entonces, la idea de esta plática que tengo con ustedes es la, el objetivo tiene fundamental en entender que los derechos humanos ambientales son derechos humanos autónomos que no requieren la persistencia de otro derecho en el ser humano para poder ser justiciables y que da como derivación que cualquier persona visualizando la degradación a un medio ambiente que trae como derivación la degradación directa a mis derechos, pues puede en algún momento solicitar esta justiciabilidad frente a tribunales nacionales o internacionales. Nosotros sabemos que los derechos humanos son exigencias elementales y esto implica, al considerarlos tal cual, de que el ser humano tiene que ser protegido en sus derechos y que el Estado pues tiene que forzosamente garantizarlos. Esto trae como derivación al considerar los derechos humanos como exigencias elementales, pues obviamente la interacción o la integración de lo que es la dignidad humana. Todos los derechos humanos, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos fallos, están implícitos la dignidad humana y la dignidad humana entendida como el piso mínimo de derechos que tiene que garantizar un Estado para en su momento hacer efectivos algunos otros y o en algunos momentos para hacer efectivo ciertos derechos que va a tener la población. Entonces, los derechos humanos, en particular los ambientales, también entran en esta categoría bajo el entendido de que si bien estos derechos humanos no nacen con la persona, sino más bien le dan más derechos, que como derivación pues que tengan que tener las mismas, la misma categoría que un derecho humano, es decir, universales, interdependientes, y que tengan como derivación también que estos derechos humanos ambientales pues sean autónomos. La idea de los derechos humanos es que podamos ejercerlos y podamos en algunos momentos solicitar su protección de forma autónoma sin la necesidad de estar conculcados con otros derechos. Y esto es parte también de lo que el derecho humano a un medio ambiente sano nos ha colocado. Entonces, con el derecho humano a un medio ambiente sano se ha sido un poco injusto. Ello en razón de que, si ustedes recuerdan lo que acabo de mencionar, líneas hace unos segundos atrás, pues no hay una regulación internacional específica, sino que viene adherido a un protocolo adicional. Y entonces esto ha traído como derivación con base en las metodologías exegéticas que con el derecho humano a un medio ambiente sano, pues tengamos ciertas dificultades. Ello en razón de que no se considera dentro del catálogo elemental de derechos humanos por no encontrarse dentro del pacto de San José. Y entonces esto en particular ha traído como derivación también ciertas afrentas dentro del sistema interamericano. Ello en razón de que, si ustedes recuerdan, pues todo el corpus juris que protege derechos humanos para la persona debe considerarse de forma específica dentro de un núcleo de derechos y dentro de un núcleo de normativa. Quedé como derivación también que, aunque no se encuentre constreñido en un documento primigenio, aunque se encuentre constreñido en documentos adicionales, puedan ser considerados derechos humanos. Y esto es parte del debate que han tenido los DESCA, aunque los DESCA sí los encontramos dentro de la Convención Americana en el artículo 26, pero no así los derechos ambientales. Y esto también tiene un antecedente, esto lo podemos encontrar y visualizar muy bien en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, que es de 1981, en donde ahí sí se reconoce forzosamente que para ser justiciable un derecho, en particular el derecho a un medio ambiente, requiere la conculcación primero de ciertos derechos previos a la persona. Y entonces esto trae como derivación de que si la degradación del ambiente afecta mi derecho a la salud, mi derecho a la salud es el derecho primero y por eso puedo solicitar más adelante la violentación o la conculcación a un derecho humano ambiental. No lo puedo solicitar de forma autónoma, esto es el entendido de los derechos humanos ambientales. Y entonces traemos como colación de que en el año 2017, derivado de ciertos conflictos que tienen los derechos humanos ambientales, en el entendido si son autónomos o conexos, el Estado colombiano solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva y la opinión consultiva es la opinión consultiva número 23 y precisamente el Estado colombiano le preguntaba a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si los derechos humanos ambientales se pueden exigir por sí mismos. Y entonces dentro de la consideración que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos constriñe dentro de algunas posturas de jueces que integran la Corte que los derechos humanos ambientales pueden ser justiciables de forma autónoma, pero algunos jueces dentro del voto disidente ha colocado que el derecho humano o medio ambiente no puede ser exigido de forma autónoma porque primero requiere la violentación de algún derecho primigenio de la persona para posteriormente entrar al estudio de si se violenta o no un derecho humano. Entonces, en particular, los derechos humanos ambientales han tenido una cierta dificultad en la cual han sido entendidos. Algo interesante que les he de comentar es que las opiniones consultivas que saca la Corte Interamericana de Derechos Humanos vienen a extender el contenido del Pacto de San José. No son vinculantes porque únicamente vienen a extender el contenido de algún punto muy específico del Pacto de San José o Convención Americana, pero las naciones dentro del derecho doméstico las retoman porque se supondría que son las máximas interpretaciones que se hacen a este instrumento internacional, aunque las opiniones consultivas per se no son vinculantes para los estados, pero se retoman como vinculantes por estar constreñidas a interpretaciones directas del Pacto de San José. Y entonces, una de las cosas que preguntaba el Estado colombiano en el año 2017, era si dentro del artículo 26 del Pacto de San José, específicamente para derechos sociales culturales, que son conocidos como DESC, pudiéramos hacer una interpretación extensiva y agregarle los derechos humanos ambientales. Y esto fue algo muy interesante porque, como les comentaba, hubo votos disidentes, pero el que no esté el medio ambiente dentro del artículo 26, para algunas personas, para algunos juristas y para algunos tribunales, implica que son derechos conexos y requieren forzosamente que se violente primero un derecho del ser humano, por ejemplo, el derecho a la salud, y posteriormente ahí ir ligando el derecho a un medio ambiente. Entonces, si ustedes se fijan, lo que le pregunta el Estado colombiano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un gran avance para los ejercicios de justiciabilidad de los DESC, hoy conocidos ya DESC, pero antes conocidos como DESC. ¿Por qué? Pues bueno, porque la importante aquí es entender si verdaderamente los derechos humanos ambientales, pues son autónomos o no. efectivamente, cuando resuelven la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comenta por mayoría de votos, pero no por unanimidad de votos, que el derecho humano ambiental, pues es un derecho humano que se puede interpretar que está colocado en el artículo 26 del Pacto de San José. Y esto es algo muy importante que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hace una interpretación extensiva del Protocolo de San Salvador, lo lleva al artículo 26, al Pacto de San José. Y entonces hace la vinculación de que el Corpus Juris, aunque no se encuentra en un instrumento primigenio como es el Pacto de San José, puede ser trasladado. Y entonces, esto es importante porque la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana ha dicho que no necesariamente podemos encontrar todos los derechos humanos en un solo instrumento. Y esto implica que la universalidad de los derechos humanos bajo los mecanismos de atracción de derechos, trae como derivación que podamos colocar y hacer extensivo el artículo 26 del Pacto de San José. Y entonces podemos entender que hoy los derechos humanos ambientales son derechos humanos que pueden ser justiciables por sí mismos. Quiere decir que no requieren la conculcación de un derecho previo. Y esto es algo muy interesante porque la Corte en un asunto que sometió contra el Estado de Perú, Lagos, Lagos del Sur contra Perú, hace precisamente esta aseveración. La interpretación del Pacto de San José en el artículo 26 que tiene que ver con la correspondencia de los DESCA o DESC, tiene que ser extensiva. Y es extensiva inclusive hacia un protocolo adicional que no se encuentra en el documento primigenio, pero que puede absorber y proteger de mejor forma algunos derechos de la persona. Y entonces esto es importante porque sin olvidar la forma generacional en la cual nosotros hemos estudiado los derechos humanos, que sabemos que hay primera, segunda generación, tercera generación, y en dependencia del autor que nosotros estamos utilizando, hasta séptima generación hay algunos autores, tiene mucho que ver con la forma en la cual dentro de los derechos domésticos y dentro del derecho internacional podemos hacer de forma justiciable un derecho. Y entonces, en particular, el alcance de la observación general o opinión consultiva general número 23 que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde sostiene que los derechos humanos ambientales son justiciables per se, es importante porque los estados, en particular las naciones que firman los tratados internacionales y dentro de su derecho doméstico lo aceptan sin reservas, tienen como derivación muchas, muchos compromisos a nivel internacional, nosotros lo sabemos, garantía, materialización, preservación. Y algo que tiene que ver mucho con los derechos de ESCA es la preservación de los derechos a perspectividad o la preservación de los derechos a futuro. ello en razón de que no solamente hoy disfruto el medio ambiente, sino que las generaciones siguientes van a tener la misma posibilidad de disfrutar este medio ambiente, si colocásemos salud o si colocásemos vivienda también, o si colocásemos algunos derechos culturales, la misma oportunidad de seguirlos disfrutando bajo la misma intensidad en la cual tienen que ser protegidos. Y algo muy importante que nos ha dicho la Corte en Esa Opinión Consultiva número 23, tiene que ver con que existe, no solamente existe un corpus juris entendido en un documento primigenio, sino que existe un corpus juris extendido, y esto trae como derivación que algunas normas de derecho pues tengan que ser números clausus abiertos, y esto implica que voy a poder observar de todo el contenido internacional, pues lo mejor para la protección del derecho. Algo también muy interesante que nos dice la opinión consultiva número 23, con base en lo que es un derecho humano ambiental, es la no regresividad de los derechos, y esto implicaría que un Estado no puede preservar dañando, o un Estado no puede materializar, o no puedes preservar un derecho que ya ha sido afectado. Es por eso que cuando hablamos de derechos DESCA o derechos DESC, la intención es de la preservación de los derechos y la continuidad del derecho con base en exigencias elementales, máxime de que es un derecho que va a disfrutar el ser humano, pero que es un derecho que se observa en una justa dimensión de forma individual. Entonces, los derechos humanos ambientales van a presentar las mismas características que los derechos humanos, es decir, universales, indivisibles e interdependientes, y en particular los derechos humanos ambientales, pues son autónomos. Autónomos en la particularidad de que no necesitan la conculcación de un derecho previo. Y esto implica que los derechos humanos ambientales puedan ser justiciables o llevados a un tribunal de forma autónoma, como ya ha sucedido en casos de la Corte Italiana Americana, les comento, en el caso de Lagos del Sur contra Perú, y esto implica también que los derechos humanos a un medio ambiente, pues, traen como derivación que deben ser reconocidos dentro del derecho doméstico. Es por eso que nuestro país, e inclusive algunos otros países latinoamericanos, ya tienen el contenido del derecho humano. El problema aquí es la forma en la cual nosotros podemos hacer justiciable el derecho. Máxime también en de que no es el tema, pero ustedes saben que los derechos que nosotros encontramos contenidos en la Constitución, pues son derechos humanos positivados, y la idea de la positivación implica que puede en algunos momentos hacerlos exigir o solicitarlos frente al Estado con base en las exigencias elementales normativas que el mismo Estado me está reconociendo. Entonces, los derechos humanos ambientales hoy se sitúan en un camino progresivo, porque sabemos que la protección a los derechos humanos, pues se encuentra en algunos momentos ceñida o constreñida a derechos individuales de la persona. Por ejemplo, tenemos algunos casos latinoamericanos en donde sí se reconoce el derecho humano a un medio ambiente, pero se reconoce ligado al derecho a la salud, por ejemplo. Entonces, esto implica que la justiciabilidad de los derechos, tanto el derecho a la salud como el derecho a un medio ambiente sano, pues venga en algunos momentos contradictorio a lo que ha dicho ya la opinión consultiva número 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy se reconoce un derecho humano al medio ambiente, se encuentra constreñido en un protocolo de San Salvador, aunque no se encuentra establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 26. ¿Qué retos tienen los derechos humanos ambientales? Pues uno de los primeros retos es posicionarse dentro del cúmulo de derechos de primer nivel que el ser humano tiene, bajo la máxima de que forzosamente requerimos el medio ambiente para la consecución o la visualización de algunos derechos que tiene la persona. Pero esto es visto de forma diferente. El medio ambiente es necesario para hacer realidad, para hacer realidad, perdón, algunos derechos que tiene la persona. Pero no es al revés, no es que venga ligado a mis derechos primigenios como persona, ¿no? Sino que el derecho humano a un medio ambiente sano trae como derivación las formas específicas de incorporación de otros derechos dentro del contexto de la persona y o dentro del contexto de los grupos. Hoy, en pleno siglo XXI, pues no se ha reconocido de forma al 100% desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los derechos humanos ambientales sean justiciables por sí mismos. Ello en razón de que encontramos disidencias en la opinión consultiva número 23, bajo los argumentos de que el derecho humano a un medio ambiente sano, forzosamente requieren la conculcación previa de algunos derechos. Y la conculcación previa de algunos derechos son los que le dan sustento a la persona de llevar el derecho a un medio ambiente sano a la justiciabilidad frente a algunos tribunales. Cosa entendida es que algunos, cosa entendida que los derechos humanos ambientales en algunos retos que presenta dentro del sistema interamericano es que también algunas legislaciones, algunos países en ciertas legislaciones puedan regular de forma efectiva que verdaderamente la persona tiene derecho a este medio ambiente, pero no sabemos de qué forma el Estado va a preservarlo, ni no sabemos de qué forma el Estado va a materializarlo. Y eso es parte importante de la positivación de los derechos fundamentales, cómo el Estado va a hacerle, va a hacerle para proteger, para garantizar, para preservar, para en algunos momentos otorgar a perpetuidad, por ejemplo si hablamos de los DESCA, las mismas condiciones que hoy tenemos hacia el futuro. Y entonces esto es parte de algunos debates que cuestionan si verdaderamente los derechos humanos ambientales pues son derechos humanos autónomos. Algo importante es que los derechos humanos al medio ambiente no sean desligado de los derechos individuales de la persona. Ello en razón de que los derechos humanos individuales, por decirlo así, pues son derechos que puedo yo en algunos momentos ver o materializar. nunca en el derecho medio ambiente sano, lo voy a poder ver o lo voy a poder materializar, aunque sabemos aunque sabemos que existe. Otro reto que tienen los derechos humanos ambientales es la forma de justiciabilidad, cómo voy a hacerle dentro de mi derecho doméstico para poder llevar la violación o la afrenta de este derecho humano a un medio ambiente, frente a las consideraciones que se tienen dentro del derecho doméstico. Y eso es parte, eso es algo muy interesante porque si bien es cierto ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha colocado algunos estándares de protección al derecho a un medio ambiente, pues la incorporación de los derechos humanos ambientales pues se encuentra un poco desligada y un poco desdibujada, ¿no? en particular dentro del contenido de los derechos domésticos de algunos países y obviamente dentro del contenido que establece pues el mismo pacto de San José o convención americana. Hoy en los derechos humanos dentro de la organización de estados americanos y dentro de las naciones de este hemisferio pues se encuentran ya muy establecidas, ¿no? Casi la mayoría de los países de este hemisferio se encuentran consteñidos a la Carta de la OEA, casi la mayoría, salvo ciertas excepciones como Cuba, Venezuela, se han limitado en algunas consideraciones al pacto de San José y a la misma competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero para ninguno escapa que el medio ambiente requiere forzosamente de ciertas protecciones y la protección al medio ambiente tiene que venir ligada desde la protección de los instrumentos normativos que dan como derivación que forzosamente se tengan que tener estas protecciones de derechos y da como derivación que los estados forzosamente tengan que positivarlos dentro de su derecho doméstico. Por eso vamos a observar que México en el camino de la positivación de los derechos pues ha hecho ciertas reformas para incluir algunos derechos humanos que tendremos que observar que algunos otros derechos humanos no se encuentran positivados en la norma y esta es la gran complejidad que se tienen ahora dentro de los debates del estado constitucional. Si todos los derechos humanos forzosamente tienen que estar positivados en la norma constitucional, hoy sabemos que la protección a los derechos aunque no se encuentren en la constitución pues la podemos realizar bajo los mecanismos que el mismo estado y la normativa nos dan, pero la idea jurídica y la idea académica es que la mayoría de los derechos humanos se encuentren positivados en la norma fundamental. aunque si ustedes recuerdan no necesariamente hay algunos derechos humanos consternidos en la norma fundamental, pero si los tenemos consternidos en normas secundarias, por ejemplo, en nuestro derecho doméstico nacional y esto da como derivación también los mismos alcances que ha hecho de interpretación la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al final de cuentas todo es un corpus juris de protección para la persona, independientemente en el nivel de norma que podamos encontrar. Pero si ustedes hiciésemos algún otro ejercicio de derechos humanos que no están en la norma fundamental, pues pudiéramos caer en algunos derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, que no se encuentran en leyes secundarias, que no se encuentran en la norma fundamental, pero que sí se van a encontrar en un corpus juris de la niñez en materia de protección. Y esto también pasa mucho con los derechos humanos ambientales, que algunos derechos o algunas prerrogativas de este derecho humano como ampliación del derecho, pues no se encuentran constreñidos en la norma fundamental, ¿no? Sino que vienen a ser constreñidos o a ser localizados en normas secundarias que traen como derivación también la protección de este, de la protección de este derecho. La idea de incorporación de derechos humanos tiene que ver mucho con la amplitud de los derechos que se quieren visualizar dentro del derecho doméstico o dentro del derecho internacional, y el camino ya está muy dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando hace el ejercicio de que el corpus juris ambiental o el corpus juris del ambiente, pues no solamente lo vamos a encontrar en el artículo 26, sino lo vamos a encontrar regado dentro de todo un panorama de derecho internacional, así ya establecido, así ya conocido, así ya visualizado, por casi la mayoría de las naciones. Aquí lo único que tendríamos que hacer en el ejercicio del derecho interno, pues es materializarlo a nivel de derecho doméstico, eso es una de las grandes complejidades que hemos tenido, por ejemplo, si nosotros tocásemos el derecho a la salud, una de las grandes complejidades que se ha tenido, pues es la implementación de qué comprende el derecho a la salud y todas estas aristas que el derecho a la salud tiene, o por ejemplo el agua, ¿no? Las aristas que tiene el derecho al agua y cómo dentro del derecho doméstico podemos hacerlo de forma justiciable y cómo podemos extender el contenido de ciertos derechos, o en particular de algunos derechos, dentro de los tribunales mexicanos o dentro de los tribunales internacionales. La autonomía o conexidad de los derechos es muy importante. Aquí la postura es dividida, un 50-50, hay juristas o tribunales que se han decantado sobre que algunos derechos, DESCA en particular o DESCA en particular, son derechos que vienen ligados a otros derechos y que forzosamente requieren la primera, la conculcación de un derecho primigenio para posteriormente la vinculación a esos derechos en particular. Entonces aquí, bueno, ya la Corte Interamericana a través de su opinión consultiva lo ha dicho muy bien, aunque no queda clara la posición de toda la Corte a través de todos los jueces que la integran, máxime porque el derecho humano a un medio ambiente trae como derivación pues muchas ramificaciones de las afectaciones que puede tener la persona y las afectaciones que puede tener la persona en primera instancia van ligadas con la dignidad humana. Recuerden que la dignidad humana es un concepto que nace apenas en 1948 en el preámbulo de la aclaración universal de derechos humanos, es un concepto nuevo aunque Kelsen, Kant y ya lo visualizaban como el término de dignidad, pero de forma específica en instrumentos internacionales nos encontramos en esa fecha y a partir de ahí la dignidad humana se vuelve el contenido primigenio de interrelación con otros derechos, sabiendo y entendiendo como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la dignidad humana es el piso mínimo de derechos que podemos tener y de ahí en adelante los estados tienen que salvaguardar, proteger, materializar, preservar, etc, etc, etc. Cierto lo es que también con los derechos humanos a un medio ambiente sano tenemos un principio de no regresividad y la no regresividad implica que forzosamente se tienen que reconocer estos derechos y el reconocimiento de derechos implica que las naciones a nivel de derecho doméstico forzosamente los tienen que materializar. Como les comentaba, hay algunos derechos, no necesariamente hablando del derecho a un medio ambiente sano, que no se encuentran constreñidos dentro de los derechos domésticos de los países. La intención es que los países de conformidad con lo que van firmando a nivel internacional puedan hacer estas introducciones a los derechos domésticos y también que no sean muy tarden los plazos para ser efectivos estos derechos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros colocamos el ejemplo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la Convención de los Derechos del Niño nace en 1989, México la firma y la ratifica en 1990, pero hace adecuaciones normativas a su derecho doméstico hasta el año 2000. Quiere decir que todo este lapso de tiempo, nuestro país tuvo afrentaciones contra la Convención de los Derechos del Niño y tuvo en algunos momentos esas no adecuaciones con un derecho internacional del corpus juris de infancia y trae como derivación también ciertas afrentas a los derechos internos que tienen niños, niñas y adolescentes en nuestro país, por ejemplo. Entonces, lo que ha pedido la Corte es que la no regresividad de los derechos no implica necesariamente que volvamos a un derecho previo o malo, por decirlo así. La no regresividad implica también que forzosamente los países, las naciones tienen que hacer adecuaciones normativas inmediatas con la intención de salvaguardar los derechos de las personas a su nivel de derecho doméstico. Y, obviamente, si no se encuentran así, pues tener los canales de recursos específicos dentro del Estado y o ya saltando a nivel internacional con la idea de la salvaguarda del protección mayor de los derechos. Entonces, la autonomía de los derechos ambientales hoy ya no encuentra duda. La opinión consultiva número 23 lo ha dicho ya muy bien. Lo que encuentra duda es la forma en la cual los tribunales van a materializar este derecho de justiciabilidad que tienen algunos TESC. Más bien por la idea jurídica normativa de que estos derechos pues se encuentran ligados a otros derechos y mientras no se violente el primero, no puede haber la violentación del segundo. Esto es algo muy interesante, como les comentaba, hoy ya resuelto por la Corte, pero que algunos tribunales de derecho doméstico todavía siguen visualizando. Y se visualiza así porque se ha perdido de vista que los derechos humanos, en particular este tipo de derechos, requieren cierta autonomía y la autonomía implica la forma en la cual se van a visualizar y la forma en la cual vamos a poder hacer justiciable este tipo de derechos. Yo lo dejaría aquí para entrar en entonces en alguna forma específica a un diálogo. Compañero Maldonado. Sí, gracias Xochitl, sin duda interesante este esquema y este panorama que nos da sobre la interpretación de la opinión consultiva de la Corte Interamericana y de ahí cómo se le ha dado esa fuerza o ese posicionamiento al medio ambiente. En el caso de México directamente digo ha habido una construcción de la legislación en la constitución política de Tamaulipas, ya lo contempla así como un derecho humano propiamente, el derecho al medio ambiente, como un reconocimiento que le da. Y a partir de ahí la legislación empieza a construirse, la ley de equilibrio ecológico, la ley de salud, ya consideran todos estos elementos. ¿Casos precedentes que tengamos en México donde se haya resuelto el tema de medio ambiente, doctora Xochitl? Pues hay muchos, sí se ha resuelto de forma específica, pero más bien la forma en la cual lo seguimos visualizando son derechos conexos. Por ejemplo, aquí en San Luis Potosí nosotros tenemos un caso muy interesante, que es el caso de Minera San Javier, no sé si alguno lo ubica en particular. El caso de Minera San Javier es un caso en donde hace el uso abusivo y excesivo de recursos naturales. A través de esta minera entonces empiezan los recursos normativos de parte de la localidad, comunidad y también de otros organismos de la sociedad civil y se empiezan a vislumbrar si verdaderamente se puede tener derecho a este derecho autónomo del medio ambiente. Los primeros tribunales decían que estas organizaciones civiles no podían participar de forma inmediata en la violentación directa de sus derechos porque no les afectaba, ellos no vivían en ese territorio, esas condiciones de medio ambiente no les perjudicaban directamente, los únicos que podían en algunos momentos visualizar este derecho humano al medio ambiente por degradación eran los habitantes, pero tenían que demostrar de forma efectiva cuáles habían sido las afectaciones directas a ellos. Entonces fue un caso interesante que llega a la, tengo entendido que llega a una de las salas de la corte, pero no se visualiza en sí si el derecho humano al medio ambiente es autónomo o no, sino que se visualiza previamente si los recursos emitidos dentro de las comunidades o por las sociedades civiles, pues son parte o son parte idónea de este contenido. Se visualizan otros temas, lo que trato de decir es que se visualizan otros temas, pero no se visualiza si el derecho humano a un medio ambiente sano es justiciable per se o requiere la violentación de otros derechos. Obviamente la comunidad la comunidad mencionaba que en dependencia del uso abusivo y excesivo de los mandes, ese cerro es un cerro en particular, de todo lo que ellos explotaban, había afectaciones a los mantos freáticos y a partir de ahí ellos en particular, derivado de esas afectaciones, pues también visualizaban su derecho a la salud afectada. Entonces las consideraciones de la protección es que primero se dañó el derecho a la salud de estas personas por derivaciones abusivas y excesivas en ese lugar, derivado de esta empresa, en la realización de estos usos abusivos del suelo subsuelo y posteriormente se viene ligado el derecho a un medio ambiente sano. Esto es lo que en algunos momentos, por ejemplo aquí en San Luis Potosí, derivado de ciertas normativas, se ha visualizado y esto es lo que trataba de comentarles, que muchas veces dentro del derecho doméstico se ve liga al derecho a un medio ambiente, previamente ligado a otros derechos que se ven afectados en esta consecución de derechos. Y en particular no es así, se violenta el derecho a un medio ambiente sano, porque al final de cuentas todos tenemos derecho a ese goce y disfrute, pero también se violenta el derecho a la salud, pero de forma autónoma. La idea es llevarlos de forma autónoma, pero no ligados. Claudia, ¿algún comentario que deseas realizar? Tu micrófono, Claudia. ¿Ya está? Ya. Ok, bueno, fue una explicación bastante amplia, muy especializada, yo no soy abogada, pero bueno, a mí me gustaría como concretar un poco en un tema como más digerible para los simples mortales, ¿no? A pesar de todo lo que explicó la doctora, de todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional, finalmente en la práctica, al igual que muchos de los derechos humanos, quedan pues simplemente en buenas intenciones o en firmas de acuerdos internacionales que en la práctica no se llevan a cabo. A mí me gustaría que ella nos diera su punto de vista personal y también profesional y como investigadora sobre todo, ¿qué tanto estos proyectos del actual gobierno federal, como es lo del Tren Maya, lo del Transísmico, la refinería? O sea, toda esta infraestructura como detonante turístico afecta el derecho, el medio ambiente y el derecho de los pueblos originarios de estas regiones y del país completo y finalmente también de todo el mundo, ¿no? Porque esa es parte de las características de los derechos humanos. Y no se está velando ni por el derecho a la salud de los que viven en esa zona, el derecho incluso a la vida misma. O sea, si nos pudiera ejemplificar un poquito, ¿cómo enmarcaría ella estas propuestas y acciones que están realizando a nivel federal? Sí, gracias. Pues la degradación del medio ambiente va a afectar directamente la vida, el proyecto de vida de la persona. Aquí lo más importante es cómo el Estado puede en algunos momentos, con base en en su ejercicio de protector de los derechos de la persona y de la colectividad, hacer propicio un verdadera, una verdadera protección de los derechos de las personas. Pareciera que el Estado a través de su ejercicio lo realiza, ¿no? Ha hecho consultas, ha hecho en algunos momentos algunas acercamientos con las poblaciones, pero un base de los derechos humanos es la protección máxima que puede ejercer el Estado frente a los derechos de las demás personas. Cualquier persona o colectivo o grupo que se sienta afrentado o conculcado en sus derechos tiene el ejercicio libre y la certeza jurídica de acudir a cualquier tribunal en la protección de su derecho. Aquí el único problema que vamos a encontrar, no solamente visualizando el derecho a un medio ambiente sano, sino las formas en las cuales el Estado nos puede resolver en algunos momentos algunas afrentas jurídicas que vamos a tener. Entonces, un poco comentando en particular es que cualquier persona que se sienta conculcada en sus derechos puede ir a la justicia y solicitar la protección. Aquí el único problema es cuáles son los mecanismos que nos da el Estado para acudir frente a él a solicitar la protección que tengo con mi derecho. Y ese es uno de los grandes debates que tenemos a nivel internacional, no solamente en el nivel de DESCA, sino en la visualización de otros derechos. ¿Cómo le hago para yo solicitar la protección de mi propio derecho con base en un marco normativo que a lo mejor no se encuentra lo más idóneo o sólido con base en derechos humanos? Pues bueno, ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos ese camino jurídico frente a los tribunales nacionales y aquí la idea sería seguir avanzando hacia tribunales internacionales en la dependencia de lo que el Estado puede en algunos momentos hacer o decir. Dejar atrás el panorama estadocéntrico, es decir, visualizar al Estado que lo puede todo, sino más bien visualizar qué es la población, la que requiere y la que necesita en algunos momentos la protección de ese Estado. Lo que considera el Estado como bien común es algo que se puede también visualizar en tribunales, por ejemplo esto que usted comenta de un ten maya, alguien pudiera decir que es bien común, pero alguien también pudiera decir que se afrenta a un ejercicio de derechos, pues bueno, eso lo tienen que valorar los tribunales. Pero aquí lo más importante es, yo creo que la persona o personas tengan los medios idóneos y el conocimiento idóneo de que pueden acudir frente a la autoridad en cualquier momento y en cualquier momento que ellos consideren oportuno y crean que su derecho se encuentra vulnerado. Yo comentaría eso. Gracias. Xochitl, ¿qué tanto abarcaría el tema medio ambiente? Digo, es una pregunta que nos hacen desde el WhatsApp, desde el teléfono. ¿Qué involucra? ¿Qué tanto abarca el tema de medio ambiente? Sí, el medio ambiente abarca no solamente un medio ambiente sano, sino el goce, ¿no? El cómo yo lo voy a desarrollar. ¿Qué incluye el medio ambiente? Pues incluye de forma específica cómo yo voy a hacer y desarrollar vida en este contexto, en este territorio, sin que afrente de forma efectiva los derechos de alguien más. Y entonces el medio ambiente incluye muchas cosas, incluye calidad de vida, incluye goce y disfrute, el medio ambiente incluye en algunos momentos también proyecto de vida, porque con un medio ambiente sano podemos hacer muchas cosas, y esas muchas cosas implica en realidad pues la calidad de vida que puede tener una persona y que tiene que ver mucho también con las formas específicas de cómo nosotros podemos integrar algunos derechos. algunas de las personas que nos acompañan en estas diferentes actividades que vamos generando, si desean hacer uso de la voz, nada más les pedimos que activen su micrófono, puedan hacer la pregunta, comentario, cuestionamiento, a manera de poder este, pues darle solución, ya que nos acompaña la doctora Xochitl Guadalupe Rangel Romero, este, conocedora en diferentes temas como investigadora que es en materia jurídica. Abrimos ese espacio, Claudia. Sí. Anímense a preguntar, siempre es bueno hacer esas, esos cuestionamientos. A ver, yo acá estoy recibiendo unas, bueno, primero felicitaciones a la doctora por su exposición, aquí también en lo que estamos compartiendo en nuestras redes sociales, y hay una pregunta que dice ¿qué tanto el Estado, en el caso de llegar a los tribunales, está obligado a, de alguna manera, pagar o indemnizar a los pueblos o a los individuos o a las comunidades por los daños ocasionados por acciones gubernamentales al medio ambiente? Sí, a nivel internacional, si fuésemos, si estuviésemos en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ya hay muchas formas de responsabilidad frente al Estado, ¿no? No solamente en cuestiones económicas, sino en estas reparaciones inmateriales que tiene que hacer. Forzosamente, cuando hay una violentación de derechos y un Estado es sancionado, por ejemplo, a nivel internacional, pues va a haber ciertas reparaciones que se tendrán que hacer por parte del Estado, ¿no? Uno de los casos que han impactado mucho es el lago, el caso de Lagos del Sur contra Perú, donde ahí se hacen reparaciones no solamente económicas, sino también reparaciones inmateriales, y materiales directamente a un medio ambiente, ¿no? Entonces, sí existen estas posibilidades de ciertas reparaciones. Es también un debate interesante a nivel de DESCA, ¿cómo hago la reparación? ¿A quién le hago la reparación, no? Porque si hablásemos, por ejemplo, de un derecho violentado a una persona, pues sabemos que la reparación va a esa persona o va a esa familia. Pero en el caso de los DESCA o en el caso de los DEX, la reparación implica una reparación colectiva, ¿no? Y esa reparación colectiva implica, pues, que muchos somos los dañados por esa mala conservación, por esa mala, por esa degradación que ha tenido el medio ambiente. Es por eso lo que les comentaba. Por eso no es tan fácil ser justiciable. También por las formas de reparación. Si yo digo en el tribunal que el medio ambiente es un derecho justiciable autónomo, ¿a quién le voy a hacer la reparación si es que el Estado dañó? Por eso es más fácil visualizar el medio ambiente ligado a un derecho individual, porque la reparación va a ser para la persona en lo individual y o si tiene alcances a su familia, pues a su familia. Pero es más fácil las formas de nivel de reparación cuando son autónomos o son ligados a ciertos derechos. Doctora, y por ejemplo, en el caso de estos problemas que hemos tenido ambientales, que son contingencias graves para el medio ambiente en algunas fugas de oleoductos, donde se han contaminado no solamente los lagos o algunos ríos, sino los mantos freáticos, y que de alguna manera se habla, se difunde, los periodistas lo posicionamos en la opinión pública, lo hacemos visible, pero ya no hay una continuidad porque finalmente, pues los pueblos están enfrentando al Estado, o sea, y las leyes, pues las hace el Estado, y las aplica el Estado finalmente. Entonces aquí solamente se sabe de la contingencia, en algunos casos se ha pedido que limpien, ¿no? Pero no pueden drenar un lago, no pueden drenar un río, y esto también afecta a todo el entorno ecológico, o sea, desde los seres vivos, como también la fauna, la flora, y el ser humano en su salud, ¿no? Con impactos a largo tiempo. Hace varios años, aquí en Oaxaca, tuvimos un caso donde se estaba cuestionando que muchos niños en una comunidad de aquí de Valles Centrales estaban presentando deformaciones congénitas cuando nacían, y se empezó a asociar con el uso del barro, del vitriado que se hace en Atsompa, esta parte verde y que tenía grandes cantidades de plomo, y que podía haber una implicación directa sobre el uso de este material, porque además se cocinaba con él, se trabajaba con él, y todo esto, ¿no? Pero no hubo más avances. Entonces, de repente, sí en otros, en otras latitudes, en otros países a nivel internacional, pues van muy, muy avanzados en estos derechos como el medio ambiente, pero en México y en Oaxaca, digo, sigue siendo así como ni siquiera acabamos de entender que existe un virus y creer que existe, pues menos vamos a pensar en que tenemos derechos ambientales, ¿no? Sí, claro, una de las posiciones que tiene la justicia ambiental en México es que el que contamina paga, pero ¿dónde está el Estado cuando, derivado de las ausencias legislativas o normativas, derivado de estas omisiones legislativas, pues está como afrenta o degradación a un medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, sí, tenemos regulación normativa, tenemos una ley federal de reparación de daño, tenemos una ley JEPA, tenemos leyes estatales, pero pareciera también que los derechos humanos a un medio ambiente se han quedado un poco rezagados, precisamente como usted lo comenta, ¿no? Porque pareciera que son derechos humanos de un quinto o sexto nivel y no los consideramos como un derecho humano primigenio. Primigenio no ligado a ciertos derechos, por eso es injusticiabilidad, pero es un derecho que forzosamente requiere ser visualizado de forma primigenia para que el Estado pueda en algunos momentos pues actuar, ¿no? Bajo esa consideración de justicia ambiental de la que les comentaba de que el que contamina paga, pero tendría que ser un poco extendido a también a las repercusiones que va a tener el Estado por las omisiones que el mismo Estado realiza, ¿no? Y las omisiones que puede realizar el Estado es no tener una legislación normativa ambiental idónea o adecuada. Gracias. Hay una pregunta, Juan. Sí, este hay una pregunta, Laura, Patricia, desde el chat de la plataforma nos pregunta, con las normas del medio ambiente y la ley que es de la ley general del equilibrio ecológico y protección, en algunas ocasiones no se implementa o por qué se las brinca. Bueno, nosotros sabemos que existen normas específicas al medio ambiente. La idea es que verdaderamente se reconozca que el medio ambiente también tiene un procedimiento que seguir, que existe un derecho ambiental y no tendría por qué brincarse este tipo de normas. El seguimiento es muy claro. Por ejemplo, si yo quiero hacer la explotación de un banco de material, tengo que pedir permiso y eso está regulado dentro de normas administrativas ambientales. Entonces, no debería de haber esta, no debería de haber este salto o brinco o atzaltums a normas ambientales. Forzosamente son normas que se tienen que cumplir y también habrá procedimientos específicos para hacerlos, para hacerlos cumplir. Eso es lo que yo les comentaría. Hay normas específicas y tendremos que seguir el procedimiento. Aquí, si las condiciones del por qué no se implementan o se brincan son condiciones de impunidad o corrupción, bueno, eso es otra cosa, pero existen las normas específicas para hacer cumplir también normas o condiciones ambientales dentro del Estado mexicano. Doctora Xochitl, sin duda, toda esta gama de derechos humanos, toda esta gama en el caso del medio ambiente, finalmente representan también un costo económico muy elevado para el Estado y desde luego el Estado generará en ese esquema de que hay prioridades en otra cuestión. ¿Puede ser una de las causas que limita la aplicación o que genera un procedimiento demasiado lento para poder hacer exigible este derecho? Sí, 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 pudiera ser en algunos momentos las formas específicas, ¿no? Por ejemplo, México derivado de los impactos y los costos al medio ambiente gasta .56 del sub-PIP, ¿no? Y entonces trae como derivación que forzosamente tal vez el medio ambiente no sea un problema o un fenómeno visualizado desde el Estado. ¿Pudiera ser alguna? Y esa también lo puedo ligar con la pregunta anterior del por qué a veces no se implementa o se brincan ciertas normas, porque pudiera parecer que el medio ambiente no es un tema importante dentro de la agenda pública, pero hoy sabemos que el medio ambiente dentro de los contextos del derecho doméstico y dentro del contexto de cada localidad es importante y tiene que tener un lugar en la agenda pública y tiene que tener recursos para poder en algunos momentos incitar al Estado de que conserve, de que preserve y también a la sociedad de que realice estas acciones. Entonces, ciertamente el medio ambiente ha sido visualizado como no algo importante, pero hoy sabemos que con base en algunas, algunos principios de forma específica, el derecho humano a un medio ambiente o el medio ambiente como tal es un elemento primigenio dentro de la estructura del ser humano y dentro de las colectividades específicas, ¿no? Gracias, doctora Xochitl. Sin duda interesante el tema, este panorama de materia jurídica, de cómo se está avanzando por lo que representa el tema ambiente y que lamentablemente pues no no se tiene esa claridad, esa autonomía plenamente o que tiene que ser anexo al ejercicio de otro derecho para poder ser contemplado. Finalmente, hay mucho por hacer, hay mucho por construir y en la medida en que generemos esta serie de charlas, diálogos y debates, pues van a permitir generar una cultura de información en la ciudadanía y a partir de ahí, pues el ciudadano tendrá que hacer valer en un momento dado, este, cada uno de sus derechos. Cornelio, algo que desees comentar. Pues en realidad un tema muy, muy interesante, no he tenido la oportunidad de estar, estoy aquí en el turno retransmitiendo la conferencia, pero indiscutiblemente que siempre el tema del medio ambiente será algo pues prácticamente permanente, sobre todo en la situación de como lo he comentado en algunas ocasiones en mis espacios informativos. Creo que somos nosotros mismos los seres humanos quienes estamos provocando mucho daño precisamente a nuestra madre tierra en el ámbito del medio ambiente, pero este tipo de temas son verdaderamente interesantes y muy pocos conocemos que también el medio ambiente es un derecho humano. Así de que, pues adelante, abogado, lo que usted considere para cerrar este, esta interesante conferencia que nos ha dado la doctora Xochitl. No, pues queda nada más este agradecerle doctora Xochitl Ángel por estos lineamientos que nos da que sin duda deja la inquietud de estar revisando más material. Hay varios precedentes que en alguna ocasión ya tocaremos de manera particular. Estamos generando diferentes, vamos a llamarlo como una serie de introducciones a temas que nos van a permitir generar ese debate, esa discusión para que la ciudadanía pues tenga esa información práctica, sencilla y pueda hacerlos valer. Mi agradecimiento sinceramente por esta, por estos lineamientos, esta charla y no nos queda más que agradecerle a todos los compañeros que nos están siguiendo en los diferentes temas. Ojalá y nos sigan acompañando en el seminario permanente derecho a la justicia, periodismo y libertad de expresión. Pues así es, muchísimas gracias nuevamente nuestro profundo agradecimiento doctora Xochitl por esta importantísima conferencia sobre este tema indiscutible de el medio ambiente y derechos humanos. Y a todos ustedes que nos hicieron el gran favor de seguirnos en esta transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Nuestro agradecimiento les invitamos para que continúe con nosotros en este seminario permanente derecho a la justicia y periodismo, libertad de expresión que estamos llevando para todos ustedes en esta fusión importante que hacemos voces ciudadanas con mi compañera y amiga y profesional periodista Claudia Martínez, el Instituto de Capacitación en Defensa de los Derechos Humanos que preside precisamente el abogado Juan Maldonado y un servidor de ustedes Cornelio Marlín Cruz, gerente y director general de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, el que le llevamos y les invitamos precisamente para el próximo martes, el próximo, el próximo jueves, perdón, el próximo jueves veintitrés de este mes a las diez de la mañana nuevamente en este diálogo virtual que se tocará el tema de libertad de expresión en México, el informe dos mil veinte con la participación del maestro Armando Rodríguez Luna del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, asociación civil, CACEDE, que estará precisamente este próximo jueves a partir de las diez de la mañana acá en la transmisión en vivo de nuestro espacio de corporativo de medios de comunicación. Gracias por su favor, su atención, despido transmisión en relación a lo que es nuestra página de Facebook y precisamente cierro también transmisión en Radio Superación, Medio y Voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos ustedes. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó.